Hola a todas y bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo una super receta que nos va a ayudar a eliminar líquidos, a reducir grasa, a elevar nuestro metabolismo, además de que nos aportará fibra y proteína por lo que nos mantendrá saciados durante más tiempo. A continuación verán los ingredientes. Amigos, el té verde es una bebida no azucarada, por lo que carece de calorías. Además es un poderoso antioxidante, es un estimulante suave, nos favorece en la combustión de la grasa. Los compuestos del té verde estimulan el metabolismo un 17% más, por eso el té verde suele estar presente en productos comerciales para quemar grasa y adelgazar. Mejora el rendimiento físico. El efecto sobre el metabolismo implica que el cuerpo es capaz de obtener más energía cuando la necesitas, por ejemplo durante la actividad deportiva intensa, aumentando el rendimiento entre un 11 y un 12%. Además otra de las cualidades del té verde es que previene enfermedades cardiovasculares. También han descubierto que por las propiedades antioxidantes del té verde se asocia un menor riesgo de sufrir cáncer de pecho, de próstata y colorectal. Por otra parte, el té negro nos ayuda a activar nuestro cuerpo ya que tiene teína y en comparación a las bebidas energéticas, este no sobre estimula el corazón, al contrario, hace que la sangre fluya de mejor manera a nuestro cerebro. El té negro es una infusión energizante natural sana que incluso nos ayuda a bajar el estrés ya que reduce los niveles de cortisol. Para los problemas del peso, el té negro tiene el beneficio de darte la sensación de estar saciado, lo que ayuda a calmar el hambre. También es depurador ya que elimina las toxinas malas. Por otro lado, la cola de caballo es una planta medicinal con numerosas propiedades para la salud. El té negro ayuda a la eliminación del agua hasta un 30% más, por lo cual es ideal para bajar de peso. También ayuda para nutrir nuestros huesos y prevenir su debilitamiento. Además, su alto contenido en silicio ayuda a formar el colágeno, el cual nutre profundamente la piel, las uñas y también el pelo. El jengibre es una raíz que tiene múltiples propiedades medicinales. Entre otras, mejora la circulación, reduciendo al igual que los tés niveles de colesterol malo, ayuda al proceso de digestión y mejora en procesos gripales. Ayuda en el acceso de nutrientes, así como elevar el metabolismo. La chía, para los que no lo saben, significa fuerza en malla. Estas pequeñas semillas son bombas de vitaminas, minerales, ácidos grasos que ayudan a combatir la grasa, regular el peso corporal. Son muy simples de usar, además que no contienen gluten, tienen antioxidantes, omega 3, en cantidades muy superiores a otras semillas y son una gran fuente de fibra. Recuerden que tiene 5 veces más calcio que la leche, posee 3 veces más antioxidantes que los arándanos, triplican la cantidad de hierro que poseen las espinacas y tienen el doble de fibra que la avena. Además, tienen el doble de proteínas que cualquier verdura y más potasio que el plátano. Por esto nos ayuda a controlar los antojos, aporta hidratación al cuerpo y su gran cantidad de antioxidantes nos ayudan contra el envejecimiento. Amigos, no olvidemos que el omega 3 que contiene la chía, para aprovecharlo al máximo, debe estar molido o debemos masticar las semillas. Además, la chía nos ayuda a bajar el colesterol, a eliminar grasa del organismo, también controla el tránsito intestinal. Una cosa importante de la chía es que nos ayuda a ganar masa muscular, gracias a la gran cantidad de fibras y proteínas que ayudan a regenerar el tejido muscular. Además del aporte energético, mejora el desempeño general del sistema locomotor, por lo que está recomendada para deportistas. También son depurativas, nos ayudan a eliminar líquidos y toxinas de nuestro organismo, ayudan a regular la flora intestinal y previenen la oxidación celular. Por lo que son un gran depurador de nuestro organismo y una fuente de salud y juventud. Por último tenemos la canela, ha demostrado en diferentes estudios científicos que mejora la sensibilidad de las células a la insulina y actúa significativamente sobre los niveles de glucosa en sangre. Incluso en personas con diabetes del tipo 2, es un potente antioxidante que ralentiza el deterioro de las células, estimula las funciones cerebrales. Además, la canela reduce las consecuencias negativas de comer alimentos ricos en grasas y con ello, junto con la acción sobre el azúcar, puede favorecer a la pérdida de peso. Otra de las formas de aprovechar los beneficios de la canela es de utilizarlo como sustituto del azúcar. Por último, estaremos utilizando un litro y medio de agua, un recipiente para guardar nuestra infusión, una cacerola para prepararlo. Estos amigos son todos los ingredientes que estaremos utilizando. Ponemos nuestra olla a la estufa y ponemos el agua a hervir. Yo estoy utilizando este vaso que tiene 500 mililitros, así que estoy poniendo 3 vasos en la cacerola. Una vez el agua entra en ebullición, apagamos la estufa y ponemos la bolsita de té. Lo dejamos reposar durante unos 5 o 10 minutos más o menos. A continuación, agregamos media cucharadita de canela y estaré utilizando esta cucharita de jengibre. Si ustedes tienen tolerancia o les gusta más el jengibre, pueden poner un poquito más. Yo es que hasta ahora estoy empezando a consumirlo y me está costando un poquito porque tiene un sabor bastante peculiar y además es picante. Una vez esté mezclado todo, sacamos nuestra bolsita de té. Y por último, vamos a agregar una cucharada de chía. Mezclo bien para que se empiecen a hidratar. Una recomendación que les quiero dar es que si a ustedes no les gusta el sabor del té, de la infusión, pues pueden utilizar limón. En este caso yo tengo este limón exprimido, que como pueden ver es un 99,98% de limón. Realmente yo no siento ningún tipo de sabor fuerte a la infusión, pero si a ustedes no les gusta, pues pueden ponerle limón para que se les haga más agradable el sabor. Amigos, no olviden que esta receta no sustituye ninguna comida, solo es una ayuda extra. Recomiendo que deben tomarlo durante un mes aproximadamente, 5 o 10 a la semana. Espero que les guste el video, que les sirva. Les agradecería que se suscriban al canal si aún no se han suscrito, que me regalen un me gusta, que compartan el video y nos vemos pronto en un video nuevo. Adiós.